Esto nos llevó dos años. Eso significó, primero, un relevamiento desde el punto de vista de un censo, a los efectos de la identificación de cuántas personas eran efectivamente las que realizaban este tipo de actividades en la Ciudad de Resistencia. El censo fue variando, pero más o menos arroja cerca de 131 casos, 131 o 113, depende de cuál es la clasificación, porque es bastante mutante. Segundo, pasamos a estudiar distintas experiencias de carácter regional, por ejemplo, en la República Oriental del Uruguay, que ellos tienen un sistema de pago voluntario, pero que tienen y aplicamos básicamente el procedimiento. ¿Qué hicieron ellos? Censo, registro, identificación, personal con carnet, en donde consta nombre y apellido, fotografía, número de documento. Y a su vez, nosotros lo que planteamos en una conexidad para que el pago no sea voluntario, sino que sea un pago programado, hicimos una consulta ciudadana para identificar el tema del estacionamiento de motos, porque el estacionamiento de motos, la gente protesta cuando las motos ocupan las calles, pero también protesta cuando ocupan las veredas, pero la verdad que las motos son 170.000 en la ciudad, entonces alguna solución hay que darle. Entonces hicimos una consulta ciudadana en donde los participantes admitieron la necesidad de aprobar los estacionamientos de motos en distintos lugares de la ciudad. Ya tienen uniforme, tienen registro, tienen carnet de identificación, tienen estacionamiento de motos, tienen asignación de los espacios, a partir de ahora también están habilitados los sistemas de kioscos y de expendio para la emisión del ticket. Entonces el poseedor de una moto estaciona tiene que tener un ticket. Ese ticket lo entrega al trapito, digamos, a la persona que está identificada como tal, recibe y él tiene que hacer la rendición por ticket. O sea, él no maneja plata, maneja ticket. Entonces recibe el ticket, cuida el bien como un estacionamiento medido y en virtud de lo cual, superado el plazo, él hace una rendición diaria. Con la rendición diaria tiene la acreditación por la cooperativa de forma semanal en su cuenta. Y de esa manera se estipula un mecanismo de cancelación de su responsabilidad y obligación. La idea es generar el esquema del turno por día de 10 pesos. Entonces eso implica la acreditación de la responsabilidad por jornada. Sé que esto es una cuestión muy complicada. A veces existen rechazos desde el punto de vista social en algunos segmentos de la población, pero la verdad es que son personas que tienen la necesidad de desarrollar una actividad determinada de un modo organizado y con la regulación por parte del Estado municipal. Ojalá Dios quiera que esto que emprendemos ahora, que es una experiencia importante de Economía Popular, que se basa en experiencias comparadas en otros países del mundo y de provincias y municipios, funcione. No es una cuestión fácil ni sencilla. Nos costó mucho tiempo establecer consenso porque son muchos grupos dispersos, tienen un comportamiento que no es precisamente de una organización determinada. Pero bueno, hacemos el máximo esfuerzo desde el corazón para que funcione. Es decir que ahora el usuario dejará de pagarle directamente a la persona que cuida la moto y deberá pagar en el expendio de tickets. Exacto, en el expendio de tickets está habilitado, por eso hacemos una campaña comunicacional para que el usuario sepa qué hacer.